y esto es al día y vaya día llevamos hemos celebrado el aniversario 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas y hemos convertido esa fiesta todavía no sabemos muy bien por qué en una gresca familiar de la que se habla en todas las tertulias y en todos los corrillos como si entre el rey emérito y el titular hubiera un desencuentro radical uno por no invitar a su padre el otro por utilizar la filtración como navaja de doble filo contra la ingratitud nacional dejar fuera a juan carlos primero mientras en la cámara se sentaban otros actores de aquella hora crítica de españa ha sido como dejarle en la intemperie de la historia ni siquiera como una nota a pie de página dicen que fue por una cuestión de protocolo pero el protocolo está precisamente es la respuesta para resolver este tipo de problemas el rey ayer ni estaba ni se le esperaba pero uno supone que habrá algún formato algún pretexto alguna fecha para remediar en el futuro esa marginación sin sentido porque si en la cámara estaba la historia de los últimos 40 años de democracia a esa historia le faltaba al menos uno de los guionistas sino el principal si fue un acto de cobardía y miedo como dicen que dice el entorno del emérito es que esto ha cambiado mucho porque hace 40 años había prudencia pero no hubo miedo y tampoco hubo cobardía el miedo abunda en este tiempo y en esta españa el miedo lo esgrime por ejemplo el parlamento catalán los medios de comunicación que quieran ayudas públicas tienen que pasar por la ventanilla y apuntarse al procés y mostrarse entusiastas entregados campeones del separatismo y del editorial único en las fechas señaladas por la hoja de ruta estas son las zanahorias a la soberanista un plato que se sirve frío y sin adornos la medida la propuesto la cup y han votado a favor los diputados de junspel sí los del podemos catalán se han abstenido como si esto no les provocara ni frío ni calor así que ya estamos todos los funcionarios tendrán que acatar las órdenes de la secesión las nuevas leyes de la desconexión y si no a tenerse a la ley del palo como anunció el cantante juiz jack y los medios si quieren pasta la pasta de la publicidad institucional tienen que poner la bandera estrellada y llamar a las urnas con ganas que se note que van con ganas viva la libertad ya saben que hay un pensamiento remunerado y otro otro que te hace pasar un frío glacial hay posturas que se premian y otras que se castigan ustedes dirán con un cierto sentido común que este es un camino de involución que así en cataluña se regresa a los años previos a la transición a los años que dicen del miedo y de la cobardía y es así y lo es por una norma aprobada precisamente por un parlamento democrático miedo también lo que difunde nuestro amigo cristóbal que dice que está mirando las portadas y las páginas que le dedica el diario abc muy crítico con la política fiscal del gobierno dice montoro que al que se pase de la raya le va a crujir pero no lo consigue y lo dice con lamento lamento fiscal y tributario porque a diario comprueba el señor ministro que el periódico mide muy bien sus palabras están midiendo el terreno decía hoy montoro lo que no niega montoro son los hechos que cuenta el diario abc podría decir lo que cuenta el periódico es mentira y exijo una rectificación pero no si todavía no les puede crujir será que pisan terreno firme y que lo publicado no tiene contestación porque se atiene a los hechos así que menos lobos cristóbal y menos amenazar siga vigilando por si alguien se pasa de la raya lo único bueno aquí es que la raya la raya no la traza el ministro la raya la traza la ley y los jueces todas estas cosas nos hacen valorar más un tiempo en el que veníamos del miedo para transitar luego por la libertad y ahora que la libertad no se aviene a darnos el capricho de la secesión ahora que no nos gusta la portada de la bc ahora echamos de menos el palo y el estacazo y recuperamos los hábitos de un tiempo creíamos que superado va a ser verdad que eso del aprecio y el apego natural de las personas y de las gentes por la libertad a veces es un mito vean si no lo del procés con tal de conseguir la república catalana la república catalana independiente son capaces de imponer la más oscura de las tiranías esto es al día las noticias entre de televisión en las que todavía nos quedan muchas cosas interesantes que contar a Gracias por ver el video